I'm your DJ Ya mis amigos me pusieron sobrenombre Y no el gusto le pasaba a cualquier hombre Pero una yali se me quiere parar Y ahora todos me quieren llamar Alechón Ustedes ya me tienen cansado No me está gustando ese relajo Alechón Yo sé que a todo le ha pasado Y se quieren hacerlos al helado Alechón Y si así no te ha pasado Será que eres del otro lado Alechón Y no me importa un carao Prefiero ser eso que te ha virado Yo no tengo la culpa De que yo vea a esa chica y se me pare La cinta Yo no tengo la culpa De que yo vea a ese bikini y se me pare La cinta Yo no tengo la culpa De que yo vea a esos melones y se me pare La cinta Yo no tengo la culpa De que yo vea a esa figura ahí Siempre en mi cabeza estoy pensando en Gales A veces me duermo y yo tengo muchos sueños Sueño con Thalia, Britney Spears y Shakira Que se están peleando para ser mis esposas Luego me levanto y yo veo que es mentira Siempre había tenido como siempre pesadillas Salgo a la calle y me voy para discotecas Me cojo un ragaz y la llevo para los putes Ya me están llamando para el libro de los kircheses Ya le sé mi vida gana virus cinco miles Te enseño la lista y quiero que la analices De todos Morelos y de todos los países Arrechón Ustedes ya me tienen cansado No me te gusta no ese relao Arrechón Yo sé que a toro le ha pasao Y se quieren hacerlos al helao Arrechón Y si así no te ha pasao Será que eres el otro lao Arrechón Y no me importa un carao Prefiero ser eso que te ha virao Yo Cháleses Puchas es bikines Pelones Como rayos Tú no quieres camis Se me parece Playas es figuras Mami se es belleza Dime como quiera pero Ey Cháleses Puchas es bikines Pelones Como rayos Tú no quieres camis Se me parece Playas es figuras Mami se es belleza Dime como quiera pero